¿Qué fue de su vida? Claro, es una pregunta cantada para respuesta, con sorpresas. Y estuve un tiempo viviendo en Buenos Aires, después estuve un tiempo también en Santa Cruz, porque mi hijo vive en Santa Cruz, y también estuve los últimos tres meses jugando en Brasil. El hecho de no jugar pasaba más que nada por una decisión mía, no tanto por una suspensión, porque yo estuve habilitado siempre para jugar en el exterior, digamos. O sea, no jugué en Bolivia por sanción, y no jugué en el exterior por decisión propia, digamos. La sanción le dio un golpe muy duro, y para colmo de males, la vida también se encargó de ofrecerle un trago amargo. Y creo que me afectó mucho todo lo que pasó con el tema de mi sanción y todo, y también me separé la mamá de mi hijo, y todas las cosas que se juntaron, y bueno, hicieron que no tuviera muchas ganas de jugar. Y bueno, soy de las personas que hacen lo que les gusta, y cuando no disfrutaba, prefiero no hacerlo. Me agarraron las ganas hace poco, y bueno, mi hijo es una de las grandes razones, digamos. Y es lo peor que le puede pasar a un jugador. Creo que peor que eso, una lesión a lo mejor puede estar a la misma altura, pero bueno, la lesión es como que es parte más común del juego, ¿no? Tener una sanción y de dos años no es común. Sí me afectó más en este tiempo el hecho de separarme de la mamá de mi hijo, el hecho de no poder ver a mi hijo en algunos pasajes de tiempo, eso me afectó más que la sanción. Enojado con el fútbol, dejó de entrenarse, e incluso ignoró lo que ocurría con la pelota. Nunca fui a ver un partido, ni por la tele, digamos, no me daba ganas porque es como que estaba enojado con el fútbol. Su retorno está a la vista, y claro, que Leo se entusiasma. Fíjate cómo son las cosas, voy a estar habilitado justo con Bolívar, digamos, ¿no? Es como que es el partido de la liga del fútbol boliviano. Creo que junto con Oriente y Blumin, Die Strong y Bolívar es el partido, digamos. Entonces, fíjate, cosas del azar, justo puedo volver a jugar en ese partido. Es como que el fútbol, el espectáculo me estaba como esperando, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, vení que te espera, el circo está armado para que vuelvas. Así tiene tiempo para agradecer a quienes fueron los primeros en acordarse. Yo estaba jugando en el norte de Brasil, que es bastante lejos. Y me llamó la gente de Vilstema, con la cual yo estoy infinitamente agradecido, porque tanto el señor presidente Eduardo Pereira, como gente allegada a Vilstema, como fue el expresidente de Vilstema, Víctor Hugo López. Fue gente que me ayudó mucho con el tema de mi sanción, porque yo cumplía realmente el tiempo en mayo del 2009, digamos. O sea, esa era la fecha que yo podía volver a jugar. Pero bueno, había un artículo que me beneficiaba, que es al cumplir los dos tercios. Y bueno, ellos, queriendo contar conmigo, me ayudaron mucho con el tema de mi sanción. Hicieron que pudiera tener el beneficio de los dos tercios. Pero después, bueno, por una decisión del cuerpo técnico de Mauricio Soler, a quien comprendo también la decisión, no quisieron esperar hasta la séptima fecha, que es cuando yo recién voy a poder jugar. Así que como quisieron todo, pero al final no contaron conmigo, pero quedé en deuda con ellos. En Die Strongest le dieron luz verde. Y que te llame un equipo como Die Strongest, ya lo era, con Vilstema también. La verdad es que me sorprendió de grata manera. Y bueno, acá estoy. Debía tener que devolver dentro de la cancha esa confianza. Y ojalá que me pueda quedar mucho tiempo más en Strongest. Que me parece que es la mejor manera que tengo de agradecer a esta espera de casi siete fechas. A tiempo de mirar más de una década en Bolivia, hay cada cosa para contar. Algunas, por culpa mía, buenas, malas. Otras, de rebote, otras a propósito, en contra mía. La verdad que son doce años, para trece años, desde la primera vez que llegué a Bolivia. Muchas veces me dicen, ¿por qué no escribo un libro? O tenés una vida de película, o no. La del matrimonio fue de película. La de los balazos fue de película. La de que la hinchada me compre el pase es de película, o no. O sea, no pasó nunca, ni volvió a pasar después, ni antes, ni después. Iba a ser complicado que vuelva a pasar. No se anota entre quienes dicen que si volvieran a vivir, lo harían todo igual. Sería muy necio de mi parte decir, hago todo igual, digamos. O sea, no haría todo igual. Algunas cosas que me trajeron dolores de cabeza. Algunas cosas en las que me equivoqué. Y a lo mejor hice sufrir a mi familia, a la gente que me quiere, a esos amigos que me han apoyado. O sea, si yo diría que vuelvo a hacer lo mismo, quiere decir que ellos no me importan. Entonces, no, hay cosas que no haría. He aprendido de esos errores. Pero creo que no lo volvería a hacer, digamos. Sería muy necio de mi parte decir que lo volvería a hacer. Ahí leo para unas cuantas temporadas. Creo que tres, cuatro años más. Porque tampoco, o sea, está buenísimo el fútbol. Pero hay cositas que no me gustan del fútbol. Como concentrar, como estar a lo mejor, no sé, cuatro o cinco días sin ver a mi hijo. Pero hay cosas que no me gustan. Entonces, lo voy a hacer, lo voy a disfrutar. Voy a jugar los últimos años, voy a tratar de terminar mi carrera en el mejor nivel. Y bueno, tres, cuatro años más. Luego, una interrogante. Creo que no va a estar ligado al fútbol, el después. Hoy no tengo ganas, pero a lo mejor me parece muy ingrata la profesión. O sea, a ver, dirigís, trabajás bien y a lo mejor, no sé, se te lesiona un jugador clave o esto, lo otro. Y la gente después te insulta a vos, digamos. Tal vez el modelaje. Yo había hecho una vez una foto para el Bobo, pero más que nada porque era la tienda de un amigo mío. Y después hice unas fotos con mi hijo para el Día del Padre, que salieron muy lindas. Después hubo otra sesión de fotos y después hubo un desfile en Boxer. Está bueno, no me molesta. Creo que estaba físicamente como para hacerlo. Y bueno, la verdad es que lo disfruté. Pero te decía, no era mi profesión, era un hobby. Pronto, el Leo estará de vuelta y hoy lo disfruta más que nadie. Peor para el sol. Me pareció muy mal. Peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar. Se lo aconsejo a todas, Joaquín Sabina. Peor para el sol. Que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar. Mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Marche. No, 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 no. Que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar. Mi bien. No, 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 no. Gracias por ver el video.